Ni una sonrisa más, ni una mirada. Temblando de cura que me quedé después de amarla. El día que nos dejamos de querer casi lloraba. La deuda que nos deja un mal amor, ahora hay que cobrarla. Ni una sonrisa más, si es de mi parte. Absurdo que volvamos a lo mismo, es de cobardes. Los golpes de la vida me enseñaron no regresarme. Y a veces por jugar con el amor se hace tarde. Maldita sea Laura y Pecha cuando la adoraba tanto. Estaba loco que al acordarme me espantó. Aunque ella es linda, no ha nacido para mí. Ni remedio hay. De mi derrota yo solito me conformo. Su amor me hizo largándose con otro. Porque conmigo tal vez no sería feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!